Amigos, antes de iniciar el video les recuerdo que en Twitch tenemos pases de batalla por puntos del canal. Solamente hay que completar la cantidad de puntos y canjearlos por el pase de batalla, por juegos de Steam, tarjetas de regalo o incluso el Minecraft original. Así que nada, les dejo el canal de Twitch y vamos con el video. ¡Vacchiardi! ¡Ay cabrón, no mames! ¡Váyanse a la verga! No, espérense, espérense, esto es en serio. ¡Váyanse a la verga! Que va a haber un paquete en la tienda llamado Orgullo. Y lo que nos muestra son las tarjetas que ya habíamos canjeado el año pasado y una nueva que sería la que estás viendo en pantalla, la tarjeta Menta. Y también un nuevo colgante que no habíamos visto que sería este, el colgante Orgullo. Como te comento, el año pasado estas tarjetas fueron totalmente gratis. Nada más había que canjear unos códigos y listo. De hecho la página petó tanto que las tarjetas las vinieron regalando aunque no las hayas canjeado, las regalaron igual. Y en esta ocasión nos comenta como te digo Baron Leaks que va a salir un paquete de Orgullo. Ahora mi pregunta sería si este paquete va a ser gratis o va a ser de costo. Y realmente yo creo que esto no va a tener costo. No creo que Baron nos vaya a querer vender algo que fue gratis en un momento. Yo creo sinceramente que estas tarjetas las van a regalar a los nuevos jugadores. Y a los que ya tenemos esas tarjetas nada más va a venir marcado como ya obtenido. Y totalmente creo que esta tarjeta que no la tenemos, incluso los del año pasado, la van a regalar. No creo que pueda tener costo esta tarjeta. No creo que Valorant sea así. No creo. Sería demasiado. Sería una exageración si esto nos lo venden. Lo dudo demasiado. Y de igual forma el colgante no creo que sea de costo. Yo creo que va a ser totalmente gratuito. Así que amigos confío que este paquete, este paquete Orgullo va a ser gratuito en la tienda disponible para las personas que no lo adquirieron el año pasado. Y para todos la nueva tarjeta menta que esta no la tuvimos el año pasado. Así también como el colgante que nos incluye Valorant Leaks en la portada del paquete Orgullo. Esperemos no sea de código porque la verdad si petaron aquellas veces la página. Ojalá nada más lo pongan en la tienda así como dice y listo. Cero Valorant Points. Eso esperamos. De verdad eso espero. Y esta tarjeta se me hizo muy suave. Cada una de estas tarjetas simboliza algún movimiento por así decir. No quiero ofender a nadie. Solamente es lo que creo. Y hay unas que estaban muy buenas. Unas que dije, esta guapo es gratis. Esto fue gratis. Y supongo va a volver a ser gratis. La que más me gustaba era esta. Fíjate que la de menta no está mal. Realmente esta de menta está nice. Así que amigos, ya que tengamos información sobre este paquete. Les voy a dar el proceso de cómo canjearlo. Ya saben que el año pasado hubo recompensas en este mes de junio. Por el año 1 de Valorant. Por el día del orgullo. Entonces hay un montón de recompensas este mes de junio. Así que amigos, atentos al canal. Que les voy a estar dando los procedimientos para conseguirlas. Sabemos también que ya se viene nuevo mapa en Valorant. Entonces se vienen eventos muy buenos para Valorant. Y sorteos en el canal de Twitch. Ya saben, aquí les dejo el canal. Ya saben que tenemos pases de batalla con puntos del canal. Y hay personas que han sacado hasta su cuarto pase de batalla con puros puntos. Y se vienen los sorteos ya que tengamos estos eventos. Así que bueno amigos, espero les haya gustado. Les haya interesado la información. Y vamos a jugar Valorant.